Todo claro sin tener preocupación Desde el día en que surgió la relación Pues comenzó nuestro amor Alegre y sin rencor Pues comenzó nuestro amor Alegre y sin rencor Más de sentimiento tiene su proceso Nuestro amor ha fracasado como nunca imaginé Frustración en el amor Ilusión que se perdió Yo sé que el tiempo es testigo del amor que fracasó Terminó la relación Existía entre ti y yo El tiempo ha sido testigo del amor que fracasó No quiero nada contigo Ya lo nuestro se acabó Terminó la relación Se terminó Existía entre ti y yo Me recordarás Me recordarás por todo lo que vivimos Pasará más de mil años Pero yo Yo soy tu hombre Te lo repito Y te lo vuelvo a repetir Amagotio Amagotio Pero que flow Pero que flow Cuando besas Cuando beses a otro hombre Siempre vas a recordarme Y cuando quieras golpe Sabes que será mi tarde Terminó la relación Se terminó Existía entre ti y yo Aunque creas que soy el duro Yo también a ti te extraño Porque yo me enamoré de ti Y tuve un buen desengaño A caballo y a ser El papá de los pollitos Papagopio La razón la tengo yo Eso me dice la conciencia Pero el corazón me dice Que el amor es resistencia La razón la tengo yo Yo no sé lo que me pasa Que tu amor ya no me alcanza La razón la tengo yo Yo que te entregue mi vida Yo que te entregue mis años Que desengaño La razón la tengo yo Si tú sabes que yo tengo Lo que tenía que tener La razón la tengo yo Llegaron los metales De papagopio Papagopio y uno dice ¿Qué dice papá? Como decía el duro Yo soy un loco pero soy bueno Ahí Yo soy un loco Pero un loco bueno Que me digan loco Que me digan arrebatado Yo soy un loco Pero que loco Pero un loco bueno Un loco que se enamora Y que entrega el corazón Pero un loco bueno Pero un loco bueno Metales Pero un loco bueno Pero un loco bueno Que siga el flow Pero un loco bueno Gozando 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 CC por Antarctica Films Argentina